Para Soma USA, por supuesto que también nos acompaña, para los inalcanzables, por supuesto que también nos hace gran fuerte acompañarnos, vamos a iniciar, fíjense que es lo malo, bueno, de acomodarse rapidamente y no perder tiempo de ese lado, bueno. Vamos a comenzar, ya vamos arriba, vamos a ir ayer de esa manera, para la banda sonidera de Queens, Nueva York, ¡vámonos! ¡Comenzamos hoy! ¡Que suene! ¡Dale! ¡Juanra! ¡Felicina! ¡Saca la vallada! ¡Y que suene de esa manera! ¡Sabor! ¡Que suene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a invitar a los amenazos y oyeros! ¡Que suene bonito! ¡Ya llegó Juanito Live! ¡Hora! ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Que suene de sabor hoy! ¡Suena el ruido! ¡Gumbia! ¡Ahora! ¡Puro, pero puro, pero puro, juro, pero puro! ¿Y sabor? Dice, que suene, póngale sabor, tontos a pelear, suena la cabina, baila la cabina, póngale, báilale, sale, sale, báilale, dice, los perros a la lado, señal que vamos avanzando, el gringo, 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 el gringo Guadalupana Cuida con todo mal y todo el vino Por el Samba Chigona México son los judíos El Tazmania El Yorla Hoy y siempre contigo El Sabor Y todos los inalcanzables El Sabor Dale para el Mati, para el Pozo, para el Roja, para el Sipi También son Casani El Sematatón Chido, Chino, Sainz Acerito Sonidero Y famosos Hoy y siempre Y hoy Que suene Vámonos Inalcanzable Simba Todo el Barrio Brooklyn presente Ya presente todos los Todos los Fantásticos Nueva York Paragosis Vamos al Fantástico Roja, 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 Roja Sonido Queen Venga para Lupe Venga la abuelita Para Jessy, para Triss Para Stephanie Sabor Échale Pana para Jessica El Padrosa El Mero, Mero, Mero Bandido Sabor Yeah, 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 yeah Fantásticos Nueva York Sabor Como dicen Todos los 267 Sabor Toda la Familia Flores Venga para el Checo Hasta donde quiera que se encuentre Sabor Dicen Pon el sabor Pon el sabor Ahora Junta Junta Pancho Villa Dos Mujeres A la orilla fraction salvados del sabor la pura chingodería la crema y nada Nueva York y cuenta familia ganga silban chape United para Yogi Iván Sánchez Rico Castro Johnny Boy Boy En serio no va, echame a salencia A venir, venga pa' la Jenny, venga pa' la Jenny Venga pa' la Jenny, venga pa' la Jenny Ya que lindo, puro inalcanzable, puro inalcanzable ¡Qué sabor! ¡Escúchalo! ¡Qué sabor! Y ahí va, para ganar los Y la cantabla es orar El que representa el roclo Hoy presente mi carnal, sonido el cis Ya presente de corazón ¡Escúchalo! Y que suene El sabor Con el sabor Dice Es el grupo mala fama ¡Escúchalo! ¡Sooooooool! ¡Escúchalo! 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 Marquitos Puno Mañaniza Bruno Barasis Externo Venga pa' Juanito Venga Reimbalme de Guadalupe Invencible en su sitio, en la pelita, la sombra USS, JG, toda la bandera, los malditos del maldito imperio, sellos del éxito y ross, ajá, esos infamazos del barrio, infamoso presencio, mi famoso grado, mi famoso grado, mi famoso grado, toda la bandera, los malditos del maldito imperio, muy mucho menos que Almeza, estamos aquí por gusto, por noto, por presencia, galácticos, galácticos del sabor, ese papiácito, marianito raro, tal y raro, ese salpicoso, famosa Dani, puñequita, guerrero, todos sentidos ahí, siempre contigo quien es, California. Oye que el sabor, suerte saber, con agua, puro y alcanza, puro y alcanza, puro y alcanza, Cali-for-nya California, ca-ca-ca-ca-ca-ca-c'A-Li-for-nya, ¡California!